La electrónica es posible. Otra forma también de gestionar residuos. También es posible hacer más hincapié y presionar con políticas de pedir a los gobiernos que pongan normativas en tema de obsolescencia, de los minerales y demás, y que las industrias tienen que ser sostenibles. En este caso concreto del mundo de la electrónica, ¿no? Otro aspecto de las industrias sostenibles es su cercanía. No se puede crear un producto sostenible en un lugar en donde para llegar a su punto final de venta está en otro continente. Yo a lo que me he referido sobre todo al mundo corporativo y ahí parece que tampoco hay mucho margen porque al final necesitamos dispositivos y los fabrican que los fabrican y tampoco hay muchas veces que haya demasiada opción o elegir el menos malo. Solo que la presión hacia las empresas surte efecto. En algunos otros sectores lo hemos visto, especialmente en el textil y en el agrícola, las empresas al final cuando se ven en escrutinio se acaban moviendo. En el sector de la tecnología todavía estamos un poco en los primeros pasos, pero que reclamar a las empresas y contactar y empujar que se puede hacer y se acaban y se acaban moviendo. Igual no de un día para otro, pero para llegar a tener los objetivos de desarrollo sostenible, ellas tienen que jugar su papel y es necesario exponer este tipo de prácticas y reclamar que se pongan las pilas. Todos y todas tenemos la posibilidad de reducir estos impactos. Considerar que no solamente los fabricantes en sus departamentos de ingeniería y demás y no solamente los organismos políticos con una serie de políticas públicas que fomenten todo esto, sino también todas las personas consumidoras pues que tenemos en nuestro poder una serie de decisiones que hacen que estos impactos tanto sociales como medioambientales se minimicen. Y bueno, también pues por dar un poco la vuelta a la tortilla, pues ojalá que algún día no tengan que ser los fabricantes de productos electrónicos que tienen que pagar por sus etiquetas eco o etiquetas éticas, sino que tenga que ser al revés, que realmente lo normal sea que se diseñe, se produzca de manera ética y que los que realmente tengan que pagar por eso sean los que no lo están realizando bien y que tengan que poner una etiqueta de que ese producto no es ético. Y un poco más de herramientas para poder gestionar de manera correcta y eficiente estos residuos dentro del territorio español y poder generar no solo riqueza, sino una serie de materias primas que nos van a venir muy bien en el futuro para generar nuevos aparatos electrónicos los más eficientes y la mejor calidad y libres sobre todo de metales fuera de conflicto.